no 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 ven, hagan más para allá hagan más para allá ahora todos van a mirar cuando ya coloquemos la semilla entonces vamos a regar miren la cantidad de agua este poquito y como vamos a hacer aquí vea miren miren como ya poquito Si le echo más, ¿qué voy a hacer? Voy a lavar, ¿qué? Las vitaminas. Las vitaminas, voy a lavar las vitaminas. Si le echo mucha agua, voy a echarle más agua. Mire, 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 ¿qué estoy haciendo? Bájala, mamita, bájala, mire, ¿qué estoy haciendo? Lavándolas, lavando los nutrientes, las vitaminas, ¿ya? Entonces, por eso, por eso, cuando voy a regar, cuando voy a regar las maticas, solamente utilizo un vasito de esto, ¿sí? ¿Cuántos de estos utilizo? Dos. Un vasito, un vasito. Y lo echo aquí, pacifico así, vea. Así, pacifico, mi suavecito. Y ya, y listo. ¿Qué te quedé? Ah, ya te quedé. Todos los días, le van a echar un vasito de agua. No con la manguera. ¿Oyó? ¿Oyeron? No con la manguera. Vea, entonces, este suyo. Cojamos este grande, mire. Este grande, vea. También vamos a hacer lo mismo. El vasito con agua. ¿Sí? Y, mira como recamos. Vea. Esperamos a que ella vaya entrando. ¿Sí ves? Y más bien es como va entrando. Sí. Ya.